¡Vamos a ganar de darle lo más posible en el gusto y también le podrán mostrar a Antonio Rodríguez. Yo sé que ustedes quieren escuchar los clásicos, la verdad es que algunos de esos clásicos a nosotros nos tienen un poco de chabón, pero está bien, todos se llaman los fans. ¡Oye! ¡Oye, buena onda, hermano! Esta canción viene ahora, también está en crudero, pero se dijo en la Conexión de Macabras, se llama... Bueno, ahí está en esta oración, algo que ubica en el rito del Cabeza y Chancho. El genso se llama El Cachancho. ¡El Cachancho! ¡Huele al Cachancho! ¡No es un pato! ¡Viva el rato! Su extraño origen no está muy claro, como la cabeza de Chancho. No sé si un hombre, si no me ha olvidado, se pasa este anuncio, yo me lo estoy volando, yo. Es insoportablemente espantoso, pero de las noches en pecares, al final de los corrales, hoy va. ¡No! 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 Chanchancho! ¡No! 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 ¡Dáseme en la canción! ¡Déseme en la cabeza! ¡Dáseme en la canción! 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 ¡Dáseme en la canción!